Relatos siniestros, mismos que con notable maestría y notable técnica literaria, escribió la autora zacatecana Amparo Dávila. Dejemos pues que los demonios se manifiesten en lo cotidiano, donde la mente es quizá el peor de nuestros enemigos. Dispóngase ante algún mundo donde la imaginación fantástica persigue a la curiosidad humana. Hoy presentamos Alta Cocina. El Fondo de Cultura Económica busca rescatar los cuentos de la escritora zacatecana Amparo Dávila a través de la puesta en escena de Relatos siniestros, adaptación que busca que la gente pueda conocer su trabajo. Amparo Dávila es una escritora tremenda, fundamental para la literatura en general, particularmente para la literatura escrita por mujeres mexicanas. Y lo que queremos es seguir formando lectores, que nos acerquemos a la obra de Amparo Dávila. Para el proyecto se seleccionaron, entre otros, los textos El Huésped, La Señorita Julia y Griselda, los cuales son narrados por Janet Pankowski, Raúl Pérez Buendía, Elia Sánchez y Gerardo Méndez. El ensamble Detrás del escenario se encarga de aportar parte del drama que se complementa en las ilustraciones del artista argentino Santiago Caruso. Por su parte, Víctor Gabriel Sánchez, responsable de la música original de la puesta en escena, señaló que fue un trabajo de equipo para definir el tratamiento de los cuentos de la escritora. Y pues eso, llevarlo tonalmente a una música, buscar siempre que la sonoridad sea muy acorde con los relatos, pues fue un reto muy importante. Y creo que de todo lo que has ido trabajando en este proceso creativo, ha sido muy interesante ver los resultados, porque cada cuento tiene una tonalidad, una melodía que le da el espíritu. Por otra parte, indicó que también ha trabajado en proyectos de radioteatro, lo cual es un proceso creativo complejo y un reto como creador. Ensamblar música para la literatura como que ha quedado un poquito relegada ahorita en estos últimos tiempos. Y eso es lo novedoso, no es lo grato, que es una brecha por la cual se puede trabajar y crear cosas novedosas a partir de los grandes clásicos y de los grandes escritores, como en este caso también Amparo Dávila. En la actualidad, Amparo Dávila cada día gana más adeptos a su trabajo, el cual dedica a todas las mujeres mexicanas. Amparo Dávila cada día gana más, caminaba de un ámbito, estaba feliz de haberla decidido, reñézca de tu mente, risas, llantos y carcajadas.